ok 1,2,3 en grabación hola gente sean bienvenidos a canales un día más aquí en tactics sobre the night of ladies no se van a restar esta serie está tardando siglos en terminar pero bueno tomando en cuenta que tuve un montón de problemas continuas guardado vamos a cargar partida no esta es una partida anterior esto es que nosotros hicimos que hicimos 1,2,3 y después hicimos otra más aquí ahí está esto es la partida donde tenemos que luchar bueno la partida anterior creo a ver partida anterior zombies luchamos contra zombies después no primero luchamos contra un tipo que tenía un montón de bestias a su favor luego un montón de zombies después luchamos contra un sacerdote creo que era y después tuvimos un cuarto combate que no me acuerdo de que era a un cuarto combate donde había puras mujeres enemigas sí eso básicamente y ahora tendremos que venir aquí vamos a ir a blete que es lo más cerca es lo único que me acuerdo de la partida anterior porque fue hace mucho tiempo no puedo creer que cosas no puedo creer que hay cruzaste el bosques de los muertos y saliese sin dene ¿todavía sigues causando problemas? no si es un hombre tiene que tener mejor voz ay necesito estudiar dialectos y tal y tal y tal para hacer mejores poses bueno es culpa tuya además empieza a gustarme este cuerpo este puede ser un nuevo comienzo para nosotros si tú quieres pero tú estás muerta ya no hay sitio para ti en este mundo tú eres quien me llamó no puedes imaginar lo horrible que es estar muerta lo oscuro y frío que se está bajo la tierra ok tiene que ser así salir estos dos ok voy a ir con este team yo no me acuerdo cómo se jugaba esto bueno estoy jugando Final Fantasy Tactics así que más o menos no he perdido práctica se podría decir aquí es menos complicado el tema vamos deja que te abrace y podrás experimentar la profundidad de mi dolor ¿de qué va esto? a ver lo que sí me acuerdo es que este tipo ¿dónde está? este me dijo que lo lleve con él pero que esté preparado que no sé qué no sé cuánto porque la idea es que lo llevemos con él para buscar a su hija o algo así y bueno supongo que ella será la hija y este es el dragón que me falta a mí ¿cómo puedo revisar? ahí está este elemento que es destrucción las unidades con destrucción tienen tendencias disruptivas naturales como es reservada para unidades de una clase especial no tiene elementos su alineación es caótico puede cambiar de leal pero nunca neutral o sea que para conseguir un dragón zombie tengo que ser caótico voy a tratar de domarlo pues nada así que me traje a mi domador de vamos a sacar estas unidades poco a poco vamos a arrancar no es suficiente con esperen a ver está bien el volumen está bien no es suficiente con admitir mi error ese es el cuerpo de nuestra hija por favor devuélveselo oh no me digas que es o sea que la madre está poseyendo a la hija uff eso es malo en muchos sentidos no siempre has sido un egoísta le robaste el cuerpo a tu hija no no eres quien para hablar pelty fury no le doy no una probabilidad del 90% a veces hay suerte bien igual no importa que tipo de personajes traiga hasta aquí porque ninguno va a poder hacer mucho hablando de no poder hacer mucho a ver no se puede convencer va igual ya lo tenía pensado no tengo exorcismo fuck bueno cierto que el exorcismo es muy medio caro así que si o si me conviene tirarme objetos por lo menos objetos para aumentarme la magia de momento me pregunto como hago para tener un dragón de zombie es una evolución que me falta por lo menos no no he no 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 Al revés, tuve que ver Con uno de los otros personajes Tuve que haberle tirado el objeto Para que se curen Uh, montó un montón De hecho así también voy a hacer Voy a tirar uno de estos Perfecto Uh, tengo bastante vida No me tengo que preocupar por eso A ver que pasa ahora Ok Molten Blade Vamos a darle un pequeño power up Al arquero Vamos a eliminar a este tipo El 90% de probabilidad Si o si tengo que matarlo Ya me jodería que fallara esto Bien Quiero ese dragón Lo quiero No lo voy a conseguir tan fácilmente No No, encima tengo que ir por este lado Curación plus Bueno, hay mucho escándalo en la calle La verdad Qué molestia Uf, el corazón plus Sí que cura mucho Ay, ya también tengo que curarlo a este Cuánto le puedo hacer 90% A ver No tengo nada que cure bastante Este cura Este cura bastante Y creo que es necesario usar Porque recordemos que hay invocaciones en este juego Tal Genomo Tal Fenrir Y En este caso ¿Cuál era? La que era en este caso Toma No me acuerdo cuál Ahora apareció la invocación de la salamandra La hija del invocador este Acordemos que esta es una unidad especial Que es un invocador A ver No llego Volcaetus No está mal ¿Por qué lado pudo ir Con el dragón este? Enemy Fuzz Me regale para una magia Ay, tengo que acabar rápido con esos tipos Me van a joder todo el grupo Miren Ah, esto decía yo Encima este hace mucho Ay, me agarró de espaldas No me jodas Bueno Yo sé que tengo mucha vida Con ciertos personajes Pero no Tampoco hay que abusar Tengo los personajes con 200 300 de vida más o menos Pero es medio jodido Esto No tengo por qué realmente Están luchando contra los A todo esto Este personaje de aquí ¿Qué es? Warlock No, hombre Podría agarrarlo también Podría hacer que se me una Por si acaso Voy a mover a este Que avance Que avance Que avance Y voy a tratar de quedarme Con ese personaje A todo esto ¿Este dragón Me lo puedo quedar O no? Pregunta muy seria A ver 5% de probabilidad Ahí Pero Un 5% Sigue siendo Que sí Solo tengo que bajarle la vida Y listo ¿Correcto? Trato de conquistar A todas las bestias posibles Sí Sí Me lo voy a quedar al dragón Ya De una De una A este lo voy a mandar a volar Y el sorciso Bien Me agarré la estrella De la sorcisa Aclararemos algo Primero que nada Si yo le converso De costado 15% Si le vengo Por detrás Es lo mismo Sí Es lo mismo Bien Perfecto Perfecto Poquito a poco Puede que el dragón Sea débil Sí Pero es porque Quiero a todos los dragones Del juego Más que otra cosa Es por mi propia estupidez Básicamente A ver Tengo una invocación Con esta tipa No Ahí no Aquí Me pongo aquí ¿Cuándo tiene esto? 14 ¿No? Bien No le da ninguna unidad mía Tendría que ir bien esto Tendría Quienes 103 Lo maté Ok Retrocedí unos Movimientos para atrás Para poder Hacer Esto Aquí No No Ahí no Carajo Vamos Allí Vamos a usar a Fenrir Otra vez Justo Tenía una Un sabedata Anterior Bien 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 Perfecto No lo maté Pero lo dejé A puntito de caramelo Y ahora puedo hacer Esto Un 30% Puedo bajarle más la vida Ahí está Bueno Quita bastante Mío Solo por si acaso Lo quiero así así tener No quiero Repetir esto Ah Conseguí la primera De todas formas Pishke ¿Qué nombre más? Obtiene un emblema De arbitración Ok Conseguí el emblema Arbitrario Que me hace ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? El emblema Arbitrario Que me permite Ay no me quiere salir La maldita palabra Bueno Voy a mostrarles esto Les tiro una poción De curación Y el zombie No No reacciona A eso Eso como ejemplo Ténganlo Los zombies Recordemos que Se mueren Y resucitan Así que a la hora Nos van a matar Al zombie Pero no lo van a poder Exorcizar Así que It's good Ahora tenemos Una unidad Que nunca Va a morir Jamás Así que Ese es bueno Si más un dragón ¿Qué más quiero? Ya tengo todos Los dragones Del juego Cuatro elementos básicos Y después Las alineaciones A ver Ahora solo tengo que tener Cuidado de ¿Cómo se dice? Voy a tener que tener Cuidado de no matar De no usar Fate Para Voy a tener que tener Cuidado Para no usar Fate Porque Fate Usa Hace un Ataque Alrededor de Todo el mapa Para eliminar Todos los zombies Caídos Cero No lo puedo convencer Lástima Le causo Ciento De cosa 138 No está mal Abajo No cacho En serio Pero cuanta vida Tiene Vamos a mover Este Lo que quiero hacer Realmente Sería Mover A esta Tipa Y acercarla Lo más posible Al Warlord Que está Allá atrás Mi objetivo Principal En este juego Es más que nada Conseguirme La mayoría De unidades Este es un Warlord Así que Quiero ver Sus habilidades Especiales Listo Ahora voy a adelantar La partida Y lo que quiero hacer Es mover Esta tipa Que tiene La habilidad De arbitrario Ahora agarra Sin ganada Justo Bien Tomamos Despersuadido ¿Eh? ¿Otro emblema? Wizen Whisper Me dio Otro emblema De golpe ¿En serio? Ah El emblema De susurrero Te ganaba Por ganar Los tributos Afinados Para persuadir Esto es lo que Me sirve Para hacer Buruha Y ahora Voy a poder Revisar Que tiene Este tipo Freak Magi Warlord So Elemento No sé Como por O ver Bueno Creo que Es un buen Momento Para Acabar Con Esto Estoy tan contento Que De haber Conseguido Mi dragón Zombie Y un Warlock Alrick Le devolveré Su cuerpo A ella Pero Por favor No vuelvas A llamarme ¿Cómo que no vuelvas A llamarme? Es un invocador O un negromante La verdad No entiendo Cómo va el tema La invocación De salamandra Obviamente Me voy a quedar Con este dragoncito Sí Que se una a mí Y ahora Este tipo También Que se una No dice nada ¿Padre? Qué cruel ¿Por qué La has llamado De vuelta? Aunque su alma Haya regresado Su relación Seguirá vacío Madre No está Ni viva Ni muerta ¿No lo ves? ¿En qué sentido Va todo esto? Simplemente No pude Afrontar La verdad Quería que ella Viviese Más que nada En este mundo Pero no debería Haber luchado Contra los designios De la naturaleza ¿Cuál es tu relax? Dios Mi voz No está Muy bien ¿Cuál es tu relax? ¿Cuál es tu Dios Tengo una voz exacta ¿Cuál es tu relación Con Eric? Eric Eric Es mi padre Hace unos años Los soldados Del Ladi Se marcharon Y mi madre Fue asesinada Por unos bandidos Que atacaron Nuestro pueblo Mi padre Llamó de vuelta A su alma Con un hechizo Y ella Y ella Poseyó mi cuerpo Y estoy segura Y estoy segura De que Madre También está Contenta Gracias por salvar Su arma ¿Por qué no me Dejas unirme a ti? Sería de gran ayuda ¿Qué es una invocadora Esta? Sé que los no muertos No pertenecen a este mundo Pero Madre Y todos aquellos A los que asesinaron Los soldados Del Odis Me protegieron a mí Y a la gente De este pueblo Al día siguiente ¿Este es el pueblo Donde nací? Así es Cuando eres Eras una bebé Aquí es donde Te encontró Eleonor Te tra... No Verebra Me falló Los ojos ahí Eleonor ¿Te traes tú Algún recuerdo? No Nada Lector ¿Qué son los recuerdos? Un día Mis recuerdos Sobre ti Se volverán inciertos O incluso Se borrarán Por completo Si algo es olvidado Es como si nunca Hubiese existido ¿Dónde terminan Los recuerdos Y dónde comienza La imaginación? Punto a favor Yo por lo menos Mi rememoria Llega hasta los Cuatro años Y unas Cositas chiquitas De cuando era Un bebé chiquito De dos Tres A duras penas Recuerdo Un vestigio De lo que eran De cuando yo tenía Un año de edad O sea que Con todas las fuerzas Tengo la suerte De recordar Algo tan 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 Antiguo Alguien que se ha ido Desvaneciendo De mis Recuerdos Mi padre No quiero olvidarme De él Pero no siempre puedo Confiar en lo que recuerdo Si no puedes confiar En tu propia cabeza ¿En quién vas a confiar? Vamos Lector No tengo que recordar Podemos vivir Sin esos recuerdos ¿Y qué le queda para recordar En un sitio así? Si fuese Si era una bebé Y estaba en un sitio Muerto No tiene literalmente Nada que recordar Pero nada De verdad A ver Los contratos Los grifos Yo creo que tengo Casi Básicamente tengo Todas las bestias Creo Creo No hay demonios Eso es lo que me llama la atención También me di cuenta Que básicamente Las armas Ya está No No hay más Armas Ni nada De eso Es interesante Que conseguir Voy a comprar Un hechizo Carajo Voy a comprar Está por aquí Heal plus Para tener Para comprar Otro más extra Ok Acabando con la interrupción De los enemigos random Podemos hacer Esto Ahora A ver Ya tenemos Un combate Eres aquel chico De las Eres aquel chico De las ruinas Así que tuviste suerte Y has sobrevivido He escuchado Que ya no estabas Del lado De las tropas De Félix Y que en su lugar Estás ayudando A una mujer De Gallus Te recuerdo Que acabamos Con esto Te recuerdo Acabemos Con esto No sabía Que estabas Tan cerca De descubrir La verdad Pero encontrar La lanza sagrada Es solo el inicio ¿Encontrar la lanza sagrada? No me acordaba De eso Ríctor Lasanti Pretende usar La nariz Batral Y llevar la lanza De vuelta Félix Pero eso Eso no será tan fácil Eso es lo que quería saber ¿No? Ahora vamos chico Veamos de lo que estás hecho Y como siempre Esta partecita Me la voy a saltar Un poquito O sea La corto Acomodo Y manda A mi soldado Seguimos aquí Ok Vamos a tirar Con la salamandra Sin querer Sin querer No grabé El inicio Del combate Y me perdí Unas par de cosas Entre medio De todo Así que este combate Va a estar medio Chueco Pero no pasa nada La verdad Una forma de aumentar La cantidad de daño Que va a hacer La invocación Hay un objeto especial En este juego Que buscó por internet Ok Primero que nada Aquí Hay un objeto Oculto Aquí Exactamente aquí Luego Aquí También hay un objeto Oculto Y justo Justo aquí Hay otro objeto Oculto Enterrado El objeto Oculto Que estaba Enterrado En esta zona Era el Snap Dragon Es un objeto Item especial Que rompe Y destruye Un personaje Del juego Y hace que Ese personaje Se convierta En un Arma El arma Más poderosa Del juego De hecho A ver Con que personaje Lo recogí Creo que era Esta justamente Ah no Cualquiera Lo tiene Ahora A ver Snap Dragon Snap Dragon Como era Libro de hechos De dragónica Cambia el invocador Permanentemente En una espada Así que Alguno de estos personajes Los tengo que sacrificar Para convertirlo En espada Es un Te permite crear Un arma Hiper chetada Pero si o si Es una espada No puede ser Otra arma Solo una espada Puede ser Lo que es malo Porque yo quería Otra arma Un arco O algo así Talía muy Piola que sea Eso y poquito más También Estoy tratando De conseguirme Este personaje Que este es Una clase especial También Es un Priest Es un Sacerdote Es una unidad Especial ¿Estamos? Yo estoy Coleccionando Las unidades Por ejemplo Elionor ¿Qué es el Elionor? Es un Clérigo Yo tengo Clérigos No tengo Sacerdotes En cambio Este sacerdote Puede tener Ventajas Muchas Buenas Ventajas Así que estoy Tratando De llevar Unas Unidades Para Comercial Lo que se me Una A este Que siempre Tuve De arquero No tiene Ninguna Cosa De nada Así que Le puse La lanza Y ya Ganó Y con Un solo Golpe Ya ganó El Icono La Medalla De la lanza La Medalla De la lanza Recordemos Que se Consigue Así Me pongo Aquí Y Listo Si Pego A dos Personajes Si Atravieso Dos Personajes Con Realmente Ya He vivido Suficiente Te dejo El resto A ti Puta Lo mataron No importa Tengo Para Revivir Igual El sacerdote Lo que tiene Encima Hablando De Revivir Tiene Esto Resurrección Puede Usar O sea Que Viene Ahí Envocar Golem Si Me pongo Aquí Aquí Hay Una Una Valkyrie Y una Bruja No 50 El 90% De posibilidades Mejor que la tire Para esta Tipa Ahora fallaba Puta Había 90% De probabilidad De que le diera Y fallé Ah Cierto Me falta A ver Se quedó Ahí Date importante Del dragón No muerto Envenena Con todos Los movimientos Un golpe Cuerpo a cuerpo Tiene la posibilidad De envenenar Una Respiración La respiración No es Elemental La respiración Es de tipo Veneno Vomita Veneno Básicamente Pero no es Seguro Que pase Ok Ya resucité Me mataron Otro personaje Malos Y Los malditos Vamos Juntas Volumen El aliento Este Que tira Al personaje Este Ay No me jodas Que no puedo subir No puedo subir En serio Este escalón O sea Que estoy encerrado Con la bruja Fuck Ya que estoy No me di cuenta Que me encerré Con la bruja Y acá no puede pasar Acá tendría que poder pasar A este A este le resucité Y a este también Y ahora A este no lo puedo convencer Para que se me una al final Este de acá No Es Súper complicado Me sale Me sale 2% Para convencerlo Y en cambio Ah Este también me sale 2% Ah Porque tengo poca vida Si vos tenés mucha vida Si tu enemigo Tiene poca vida Y vos tenés mucha vida En eso radical Para convencer Abajo A ver A ver Como hacemos esto Ya voy A este lo voy a mover acá Que le dé duro Esta que venga para acá Un heal plus Ahí curo 4 personajes Ahí está Esta tiene Energía Y esta Un poco Tiene Puedo hacer invocación Posee algo No Pero Puedo hacer esto Ah Que no quito un carajo Es muy Muy débil La magia De la invocadora Pero bueno Que se le va a hacer Bueno O sea Es débil Porque Este tiene defensa Contra magia Por eso Me voy a venir acá Va Este solo Lo voy a pegar Y este tengo Para lanzar Otro aliento Voy a abrochar Le bajo la fuerza Uno Y les quito vida A los dos Probabilidad de 80% El quito 70% Aquí Y si yo me pongo aquí Acá Ojalá Ojalá Que le dé Bien Le di Porque solo me da Un modo de experiencia Warlord Este que Ah Este tiene Esta magia Especial ¿Has dónde Le debemos Mover Este ¿Por qué no puedo Usar esto? Ay Porque tengo Ay Porque tengo Puesto Este collar No puedo usar La magia Esa Fuck No puedo usar Ni fluido de magia Ni este Que este Cuando aumenta La velocidad De los personajes Fuck Que mal ¿Y la brujita? Bueno La bruja Va a tener que estar Por acá Lo bueno Es que este Enganza mucho Terreno No lo suficiente Parece ¿Puedo usar esto? Creo que Si le doy a alguien ¿No? Si le doy a este Justamente Bueno Ya que estoy ahí Me muevo Y aparte puedo dar Al enemigo A ver si quito Muchas veces 15 15 30 10 15 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 Lo maté Es la cuestión Si lo maté Ya está Nah Que bronca No puedo hacerlo Como es Se le tengo Toda la vida baja Pero Hombre Podría hacer trampa Y estar Cargando Guardando Estado Repetido 30.000 veces Hasta que consiga Convenzarlo De que se me una Pero No me pega la gana Total Es para coleccionar Que lo quiera agarrar Más que otra cosa Venga Tomar por club No se lo maté ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto quedó? A tres de vida Quedó ¿Cuánto me dan ahora? 4 Una partida de 4 Bueno, a ver Le roto de persuadir Si pega, pega No pegó Obviamente Este fue Se muera Y Solo quería Solo queda Matar A este Ya está Se estaba haciendo muy largo el combate Así que me salté todo Básicamente Fuck No lo maté Ahora que lo pienso Tengo que esperar Que reviva a este ¿No? Digo Creo que tengo que esperar Que reviva Mi dragón Automáticamente Porque si no Creo que Van a haber problemas A ver si en el siguiente turno Revive el dragón Ok Eres más duro De lo que pensaba Supongo que reservaré Algo de diversión Para luego Dechar No, no ¿Comeré la voz de este? Dechar ¿Estás huyendo de nuevo? Si quieres conocer Toda la historia Ven al castillo De Ostoria Pero no puedo Adelantezarte Que lo vayas a abandonar De una pieza Tiro de transportador Ya Bueno Vamos a dejar hasta aquí El combate Ya se hizo muy largo El combate Igual te digo Unas par de cosas No me conseguí ¿Y es último? Ok Este era mi hogar Vale Vivía aquí Con mi madre Y mi padre Los dos eran muy amables Los del pueblo Me rechazaban Porque no era su hija De verdad Mis padres Intentaron protegerme Dando pequeñas Le dimostras A los que me molestaban Pero las cosas Se pusieron peor Cuando ellos murieron Y una noche De verano Algo que nunca Habría esperado Sucerió O sea Porque esta chica No era del pueblo Sino que la trajeron Directamente Y la adoptaron Todo el pueblo La quería matar ¿Qué sentido tiene eso? Dimity ¿Dónde me llevas A mitad de la noche? Está muy oscuro Y quiero volver a casa ¿Alen? ¿Mary? Uff ¡Alto! ¡Apartaos! ¿Dimity ¿Por qué? ¡Cara de ella! ¡Qué cara! Aquí no importa Una huérfada como tú Y vas a estar No es más agradecida ¿Qué es esto? ¿Un gollado de perlas? ¡Demasiado bonito Para una huérfada! No Por favor Es mi único tesoro Que alguien me ayude ¿Qué es esa luz? ¡Pum! ¡Cajadas! Estamos ¿Eh? ¿Se murió en serio? ¡Eso es un monstruo! ¡Nos va a matar a todos! Pero Yo no he hecho nada Tú Después de todo No eres humana La rumor de que eras Hija de una sirena Es cierto Bueno No es verdad Yo Yo soy ¿Por qué no te vas de este pueblo? ¡Monstruo! Pensé que le iban a ti a Río O algo parecido Pero Menos mal Este feliz Que se haya muerto Todo el pueblo La verdad Si eran tan asquerosamente Horriles No estaba yendo Corría para salvarme Y era Corrí Corrí A través de los oscuros bosques Hasta el sur Hasta que llegué A una iglesia En la playa En aquel oscuro Llegué esa noche El padre Amel Me abrió su puerta Y me dio la bienvenida Él me salvó Pero Es suficiente No tienes que compartir Tus malos recuerdos No te estoy diciendo Que los olvides Pero tampoco sirve de nada Hacerte a ti misma Pasar por esto Yo estaré aquí A tu lado ¿Puedo Quedarme contigo? ¡Epa! Por supuesto Te lo prometí ¿Recuerdas? Acá hay tema Este amuleto Que me dio Venebra Lector Quiero que lo tengas tú Ahora tú estás aquí conmigo Así que Por favor Acéptalo Vale Ah ¿Todavía seguimos? ¿Cómo se encuentra? No, no ¿Cómo era? No La voz de esta tipo era diferente Era como ¿Cómo se encuentra? Duerme Debe haber sido muy difícil Para Eleanor Venir hasta aquí Pero tiene malos recuerdos De este lugar Recuerdos que estarían Mejor olvidados Eres un buen hombre Bien Sigamos Esta noche hará frío ¿Por qué se escuchan Perros ladrando Dentro del juego? No tiene sentido Ah, no es el sonido Del viento Y empezó El tema De nieve Según Venebra Debería de estar Por aquí Si escondió Si escondió la lanza En esta capilla Hace cientos de años Hace cientos de años Ríctor Ríctor Eso es fácil Tengo una idea Te contaré De los detalles Más tarde Voy al gatillo Astoria A ver a Ríctor Encontró Algo como un cuchillo Creo que no era un cuchillo Creo que era la punta de lanza ¿No? Creo que sí Aena 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 Ese es el territorio Ese es el territorio De Ranclus Soldado por Lord Betrach Ningún soldado Puede entrar Sin su consentimiento Por favor Márchate Tu señor Está tramando Tu señor Está tramando Con Ríctor La Santi Para conseguir La lanza sagrada Una lanza Que posee el poder de Dios No puedo pasar por alto Semejante amenaza Para Lodis Así que Así pues Dices que no te vas a retirar Entonces no me dejas A elección Soy Kodar Caballero de Ranclus Tu camino termina aquí Me juego Mi honor En ello De acuerdo A ver Exploremos Qué tenemos por aquí Tenemos Dragoons Uy Qué linda armadura Y tenemos Caballeros Duque Voy a tratar De conseguir uno De estos Para mi equipo A ver Qué onda Esta cosa Carisma Honor para héroes Extraordinados Con gran fuerza Inteligencia Y agilidad Y este Que es el líder Tiene una espada verde Bueno Hora de organizar Mis tropas Ok Comencemos El combate Una vez Que saque mi espada No volverá A su vaina Luchemos Bueno No deseo Con acento De gritar Pero bueno No me dio la gana Una habilidad Ultra buena De este tipo Va Porque puede tener Hechizos Hechizos De elemento Oscuridad Fluido Mágico Si yo tengo Diez De magia Puede hacer Que Una persona Gane Noventa De magia O así Más o menos O sea Esta Rotísima Esa habilidad Porque le da Magia A full A cualquiera Que yo quiera Es muy buena Por usar Con Los Invocadores Y eso Ya que siempre Tienen las invocaciones O en este caso Danep Que Danep Tiene la invocación De Fenrir Por ejemplo Que puede usar Invocaciones También Bueno Vamos a Usar por aquí Esto va a ser tardado Porque tengo que mover Todas las unidades Por este lado Y aquí Está todo Ocupado Pero bueno Vamos a adelantar Un poco Ok Si Ok Primer enemigo Muerto A ver ¿A quién Puedo poner ahí? A este tipo Ahora le puse La espada Más que nada Porque quiero hacer Que luche Corpo a cuerpo Y gane Emblemas Que los emblemas También dan Buffos Importantísimo Saber eso A ver Está bien de vida Está bien ¿Está bien de vida? No lo creo Ah sí Están todos bien de vida Tendría que tratar De conseguir A ver Puedo convencer A alguna de estas Para que se me una Hombre Tiene mucha vida Pero es un resultado De 8 igual Es posible Pero y después Estos A ver Quiero ver Porque si me dice Que es imposible Ser imposible Pero si no No Cero Posibilidad Cero Significa Que no voy a poder Fuck Voy a hacer Un montón De cortes Ya les digo Para tratar De hacer Un montón De combates Seguidos A ver Este que está aquí Bien Tengo un enemigo A este lo puedo matar Pero con quien Con este No Con este Me paro aquí Perfecto Fuera Al carré Tiene 15 Tiene 15 Me voy a poner Aquí Y voy a Curar Todas mis unidades Creo que lo mejor Que puedo hacer Es Poco a poco Ir subiendo Varias jugadas En donde Mato Todas las unidades Y ya está Estos Caballeros Tienen la habilidad De Usar Hechizos De combate Un poco Débiles Son más que nada Guerreros Cuerpo a cuerpo Conseguí Otra vez Pruebamos A ver Espíritu Cese Arcana Por curar A compañeros ¿No lo había tenido Ya desde antes Eso? Ok No ha luchado Mucho Este personaje No tiene emblemas De combate Bueno Por lo menos Ya tiene equipada La espada Con la espada Se desbloquean Emblemas De combate Varios Emblemas También estoy tratando De que el arque Eso es un arquero ¿No? Pero estoy tratando De que Obtenga habilidades También No serviría tanto Tener un ESO De mi equipo O si A estos tipos Si los puedo convencer Resulta Solo hay que bajarles Bastante la vida Y ya está Como todos los otros personajes Lo cual es bueno Lo cual es bueno Pero hay Yo sé que Puedo convertir mis unidades Puedo convertirlas en esto En un dragón Pero estas unidades No Son medio exclusivas Si no puedo convertir mis unidades en esto No pasa malo De hecho puedo mostrarles esto Fluido mágico Fluido mágico Ok Este tipo tiene 10 de magia MP Esta tiene 100 Esta tiene 70 40 Ok Este tiene 40 Ahora van a ver Cuanto va a ganar Ok Tiro la magia Me quito la magia Misma mía Se lo doy a este Gano 96 De magia Gano 23 De experiencia Y Como ven Tiene Todo lleno La magia Esto es algo Muy útil Así que hay que tenerlo En cabeza Esto Este tiene Sienes Podría aprovechar Para Ahí Aguante pronto Voy a usar A Fenry Si usas Las invocaciones Y las haces Atacar A una sola unidad Podrán Hacer un daño Concentrado Es mejor Atacar A una sola unidad Con una invocación Haces Mucho daño Y es Más que perfecto ¿Por qué Está poca experiencia? ¿Qué niveles son? Nivel 23 Y esta vez Nivel 24 Ah, claro Tiene que ser Mismo nivel O superior Adiós 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 Perfecto Una subida De nivel Una buena Armadura de dragón Esa armadura Me da las estadísticas De un dragón Ven eso Estos tipos Pueden curar Pueden curar Usar hechizos De combate Y son Muy fuertes A la hora de atacar Así que Tener cuidado Con estos tipos Ok Vamos a tirarle Una invocación A este tipo Yo creo que lo mato Quiero tratar De tener Muchos combates Quiero cada capítulo Hacer cuatro combates Tal tal Solo dejar Solo dejar Lo esencial Para que Pasemos rápido Esto Vamos a poner A este aquí Creo que a este A este Voy a tratar De convencerlo Que se quede Conmigo Creo que Puedo Si le hago Suficiente Daño Al menos Lo bueno Es que Le he cambiado Tanto las armas De los personajes Que ahora ya Empiezan a hacer Bastante daño De verdad Igual este combate Es largo Porque me tuve Que mover Todas las unidades Lo más cómodo Para mí Para grabar Es hacer un combate Por día Y grabar Ese combate Por día Y después Grabar Un video entero Y así Sucesivamente Porque El grabar Taticsogre Para hacer Un video Con cuatro combates Me tardo dos horas Lógicamente Así que para mí Es más cómodo Usar el modo turbo Fuera de cámaras Y empezar a hacer La jugada más rápida Lo mismo Lo mismo hago con Ciertos juegos Que son largos Para mi propio gusto No lo puedo convencer Cero posibilidades Me hice Me hice Me hice Y ahí va Ok Esta vez Quedan los dos Atrapados Se comió Todo el daño Este Bueno Fue perfecto El ataque Pero solo se lo comió Uno He estado consiguiendo Bastantes habilidades Habilidades Bastantes emblemas En un poco tiempo Lo que pasa es que No te puedes quedar Con la misma arma Continuamente Tienes que Si, si Cambiar al personaje El arma que porta Y entonces Empieza a ganar emblemas A lo loco Esta Solo ganó El emblema De la lanza En este Por lo menos Bueno Con la lanza Solo puedes ganarte Un emblema Ese es el Problema Embrans Vamos a darle Un turno más Lo bueno De las razas Es que puedes Otro Un turno más Y que vuelan ¿Está poquito? Ah No tenía puesto El bufo El bufo Que solo dale A los personajes Fuck Y nada Vamos a sanar El fluido Mágico Me saco 100 Y te doy 100 Bien A este también Apenas pueda Le voy a sacar El arma que trae Le voy a sacar A esa lanza Y le voy a poner Otra cosa Me encantaría Tener uno De estos caballeros Se ven potentes Igual Yo más que nada Porque me gusta Coleccionar Personajes No lo voy a matar Todavía Oh vamos Una quita miseria No tenía una Opilidad Diferente Aparte de Fenrir No tenía Tentación No más Bueno Lo puedo matar Con esto Otra vez Usamos A esta invocación Tendría que Equiparme La salamandra Porque la Invocación De la salamandra De elemento Fuego Es muy Poderosa Luego está La invocación Del golem Pero el golem Es muy débil Adiós Y a ese tipo No me queda Me queda mucha vida Y lástima Que no me puedo Quedar con los otros Caballeros Lástima En serio Lo más importante Acá Es que no se puede Escapar Más que otra cosa Bien No lo puedo Matar Qué molestia Y aún así Saltando Saltando Turno a turno Cada muerte Miren Llevamos 17 minutos Y eso que fue Un combate Bien acortado F*** Se defendió A ver ¿Quién bueno está ahí? Este mismo Voy a tirar Voy a tirarle Un hechizo Para que no me pueda Contrastar Y falló Por la espalda Será Al fin Bien hecho Esta vez He perdido Hombre Si con perder Una vez Ya te mueres Obviamente Perdiste Bien Salvo dos voladores Escudo de hielo Ya tengo Y gran Una buena espada Que de hecho Creo que voy a Equiparle a algún Personaje después Modo historia A ver Sería como ¿Vas a ir Transcriptor de inmediato? Sí Esa es mi intención Pero Civil ¿Hay algo que te moleste? He estado pensando Lector Por favor Continúa sin mí ¿Por qué ahora Tan de repente Cuando estamos tan cerca De nuestro objetivo? Escucha Si Rector sabe acerca De la lanza Entonces ¿Por qué iba a pensar Que la tenemos nosotros? No tiene sentido Además No creo que esté Simplemente cumpliendo Las órdenes de su padre Debe tener Alguna otra razón Quiero saber En qué piensa de verdad Y apuesto a que Además Así averiguaremos ¿Dónde se encuentra la lanza? Por supuesto No tengo intención De abandonar mi misión Lo dejo en tus manos ¿Entendido? He estado pensando Sé que eres La iglesia De Lodis Pero esa no es La única razón Por la que estás aquí ¿Verdad? Conoces esta isla Demasiado bien ¿Eres de aquí? No intento ocultarte Nada Tienes razón Perdí mi hogar Durante la reformación Me sacaron de mi casa Y quemaron a mis padres Ante mis ojos Lo perdí todo Menos mi vida No te equivoques Nunca he perdido Nunca he sentido nostalgia Pero hay algo Que quiero ver Mientras estoy en esta isla Si hay algo Que te preocupa Entonces debes ir Pero Sibyl Ten cuidado No te preocupes Volveré pronto Ah que lástima Se me fue Sibyl Estoy un poco molesto Porque estoy siguiendo Literalmente la ruta Que hizo El youtuber Dusman Que fue gracias a él Aguante Dusman Que fue gracias a él Que conocí Este juego Y apenas lo dije Uff He llegado muy al pan ¿En serio? Ah Para mí Y fui a buscarlo Literalmente He estado revisando Las grabaciones anteriores Y ya cumplimos Una hora de grabación No creo que pueda editar Lo suficiente Como para poner Un combate más Así que La próxima ocasión Del siguiente día Voy a grabar Voy a asegurarme De sí o sí Conseguir Hacer una muy buena edición Bastante comprimida Para que avancemos rápido En la historia Casi tenemos El juego completado Ya les voy diciendo Solo nos faltaría Realmente hacer Toda esta zona Aquí Hasta aquí también Y aquí también hay algo Creo Creo que aquí Tendría que haber un combate También Pero bueno Gente Espero que les haya gustado Todo el video No hay nada Suscribanse Que danse el gusto Abajo en los descripción Como siempre Mi guapa camineo 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 Para dispositivo móvil Que abre que pensé Tendrán también Como siempre Dos links Uno que llevará Al programa que se va a jugar También el juego De la camineo Y el otro que llevará A este juego Para que puedan disfrutarlo También hay otra versión De este juego Que es diferente Tiene una historia distinta Trataré de traerlo Si lo llega a conseguir De algún lado Gente También pásense Por mi lista De la producción Que tendrán Perfectamente ordenados Todos los videos Absolutamente Todos los que subo Al canal En su propia lista Para que puedan Disfrutarlo Recuerden gente Disfrutar Los juegos Al máximo Y nos veremos En la siguiente ocasión Bye Chau